En el marco del quinto curso regional de post cosecha de granos en el NOA, cuya temática general se ha basado en el manejo eficiente de la conservación de granos, dialogamos con el ingeniero Mauricio Santa Juliana del INTA Manfredi y con él hablamos acerca de la temática general del uso eficiente del silo bolsa. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Que esté adecuadamente preparado para eso, no necesita grandes condiciones, simplemente que esté limpio, firme y parejo para que permita un buen trabajo a la embolsadora y que a su vez no perfore el plástico en el momento del armado de la bolsa, así afectando esa hermeticidad. Hacer un correcto sellado a los extremos, que es el otro talón de Aquiles para brindar esta hermeticidad, y luego cuidarla la bolsa y si aparece alguna rotura, parcharla inmediatamente. O sea, cuidando esa hermeticidad, teniendo una buena calidad de granos almacenados, tenemos un 90 y pico por ciento de la carrera de almacenamiento, digamos, bien encaminada. Entonces ahí no habría problema, esa es una de las condicionantes. La otra es monitorearlo, hoy lo habíamos visto ahí en la charla, es así como se monitorea la calidad en un silo convencional, podemos monitorearla dentro de un silo bolsa. Hoy hay desarrollos como el monitor de dióxido de carbono, que nos permiten hacer esto de manera rápida, muy eficiente, la actividad biológica genera dióxido de carbono, ya puede ser por presencia de insectos, desarrollo de hongo, humedad, digamos, todos factores adversos al almacenamiento. Estos monitores la detectan en tiempo previo a perder calidad, entonces esto nos permite tener un esquema, manejar la logística de otra forma, entonces prever qué momento yo voy a tener que sacar esa bolsa para evitar pérdida de calidad. Cuando tenemos esas herramientas, digamos, que apuntan a durante el armado y durante el tiempo de conservación, tenemos ese monitoreo que nos permite mantener una buena calidad y poder llegar a término, digamos, al momento de comercializar con una excelente calidad. ¿El mercado ofrece una calidad de bolsa homogénea? ¿Cualquier marca, cualquier tamaño sirve? Sí, hoy todas las empresas que están trabajando pasaron de coestructurado de tres capas a cinco capas, pentacapas, eso mejora la calidad del plástico, sobre todo sus propiedades mecánicas, resistencia al punzado, desgarros y demás. Aumentó mucho más la hermeticidad, ya la hermeticidad que tenía era excelente, pero esta ahora es mucho más hermética, entonces genera mejores condiciones. Lo que vos me preguntabas, básicamente si todas las empresas, no tiene que ver, por ahí el productor asocia el espesor con la calidad, y en realidad tiene que ver con la concentración de componentes. La bolsa se podría inclusive hacer un poco más fina, pero bueno, se opta por ese micronaje por una cuestión de perforaciones y demás, hasta por una parte comercial. Pero básicamente todas las empresas, hay cinco o seis empresas, manejan más o menos la misma calidad. No te puedo contestar con certeza porque la concentración y la combinación de componentes es un secreto de cada uno cómo la maneja. Pero básicamente manejan la misma calidad, sobre todo en algo que es tan competitivo, un producto que es tan competitivo. ¿Todos los granos se pueden almacenar en Silobolsa? Sí, algunos tienen, a ver, los principales granos que produce la Argentina se pueden, me refiero a soja, maíz, trigo, sorgo, girasol. Se están haciendo pruebas con maní, se han hecho pruebas muy exitosas acá en Salta, con poroto, ha andado muy bien, ha tenido una buena performance, tiene muy buen desempeño. Ahora se está trabajando con subproductos, nosotros estamos trabajando con DDGS y WDGS, que es la burlanda, destilado del maíz. Se ha hecho con fertilizantes, pero no hemos tenido datos todavía, pero se trabaja con fertilizantes. Digamos que tiene un abanico de productos que mientras resistan el proceso de embolsado y extracción sin ninguna alteración de su calidad, se podrían embolsar. ¿Cuál es la relación de humedad con respecto a la calidad de grano que uno quiere embolsar? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta allí? Bien, la humedad es el principal agente que me condiciona la calidad dentro del silo. No solo la humedad por sí, que aumenta la respiración del grano, sino que también genera la presencia de hongos. Entonces, eso es que es el principal agente de descomposición de los granos. Entonces, ¿podemos almacenar húmedo? Sí, se puede, se reduce el tiempo. ¿Qué otro actor comienza a tener implicancias? La temperatura. A mayores temperaturas, menor humedad de almacenamiento tengo que tener. Cuando mayor, por ahí tengo algo de humedad, pero tengo bajas temperaturas, estoy nivelando la balanza a favor de la mejor conservación. Yo puedo almacenar por ahí, por dar un ejemplo, maíz con 16% de humedad a 10 grados y voy a estar en mejor situación que un maíz que esté en 14, que sería seco a las condiciones de comercialización, en 35 grados. Es primero la humedad y después la temperatura empieza a jugar. Si yo quiero calidad, tengo que ser sano, seco y limpio. Ese es el condicionante. Ahora, está claro que evidentemente la calidad del grano lo hace todo para la conservación, pero la amplitud térmica que hay en distintas regiones geográficas de la República Argentina, ¿eso también influye? En lo que es silo tradicional, te influye en los momentos de aireación. Si vos lográs, para soja y maíz, que son cosechas en nuestro país típicamente, de otoño e invierno, y lográs enfriarlo al grano, no vas a tener problema porque al ser un mal conductor del calor durante el verano no se va a calentar. Y al tener un alto volumen de toneladas en un diámetro amplio de un silo, no hay problemas de calentamiento. En silo bolsa sí, se va a calentar y se va a enfriar. Por eso, al tener la amplitud térmica, sobre todo en primavera, cuando almacenamos como soder, soja o maíz, que lo almacenamos en otoño e invierno, si lo almacenamos con humedad, durante esa época invernal no va a haber problema. Pero cuando lleguemos a la primavera, que tenga una alta amplitud térmica, ahí sí nos va a jugar en contra. Va a haber proceso de migración de humedad, entonces esa humedad que teníamos almacenada en la bolsa, que no se puede ir del sistema, por ser hermética, se va a concentrar en distintos focos del punto de la bolsa, en la parte inferior y en la parte superior. Y ahí sí va a generar una pérdida de calidad bastante importante. Por eso, no extendernos en la primavera con una bolsa que hemos almacenado con grano húmedo. Por último, ¿ese monitoreo lo tiene que hacer una persona responsable, una persona idónea, una empresa privada, o lo puede hacer el propio productor en su propio campo? Lo puede hacer el propio productor en su propio campo. Los equipos fueron diseñados de manera tal de que sea amigable con el usuario, resistentes a las condiciones del campo. Son equipos que sus sensores son delicados, así que todo el resto es bien robusto, hermético al pasaje del agua. Tienen que estar diseñados para trabajar a campo en condiciones adversas de tierra, de humedad y demás, pero están diseñados para que con un mínimo entrenamiento se puedan ser utilizados. Tienen los mismos, digamos, software que un celular. De hecho, los últimos dispositivos que se lanzaron son solo el sensor de dióxido de carbono que a través de Bluetooth transmita al celular que tiene cargado un programa específico. Y uno controla el dispositivo desde el celular.